¡Sácalo! No tengo drama, con cualquiera me la banco. Por favor, volvamos al programa. Escuchame, yo vine a hacer un programa tranquilo acá y vine a atacarme estos salames. No todo, no todo, con todo respeto. Yo creo que estamos hablando de fútbol. Si vamos a hablar de fútbol, hay que radicar la violencia. Vos tenés que bajar a la muñeca, a vos vos. A la muñeca tenés que bajar. Tuvo suerte, tanto en una cancha de fútbol como en San Isidro. Si vos venías a mi barro te hacemos mami enseguida. Pero ya, no ve que sos violento de la palabra, Enrique. Hay que ser un... Con esta cara tiene un cambio, papi. Con esta cara. Pero me caliente. Ahora cuando termine nos vamos afuera. No ve, es la violencia... Es la violencia que quedemos con la de acá de fútbol. Estoy en contra de la violencia, pero me vienen a atacar ustedes. Mi primo Graciani me estampillaba contra los de la broca, a ver que te desbordaba. Si vos habrás jugado con un globo de chico, salame. Yo no, mi primo, Graciani, no sé si te acordás de Graciani. Te tenías que dedicar a ser flomeros. No menos. Acá estás con gente, no estás. ¡Bueno! 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 Yo respeto a todo el mundo. No, 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 no. ¡Bueno! 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 ¡Sacalo porque le voy a arrancar la cabeza en serio! ¡Ahí está! ¡Vas a hacer lo que hiciste siempre! ¡Arrancá la cabeza! ¡Aparto no estamos jugando! ¡Todo a mi vida recatada! ¡Sí! ¡Tenés razón! ¡Por favor! ¡Ahora voy a dar la vuelta con Banfield! ¡Salami! ¡Más que un jugador de fútbol para... ¡Bah! ¡Que me perdone la gente! ¡Más que un jugador de fútbol parecía el doble de Cuchu! ¡No! ¡De Brulí! ¡De Brulí porque practico eso! ¡Viste! ¡Viste! ¡Violencia! Este jugando vos es de loco. La verdad que es de loco. ¡Cállate gordo! ¡No hable más por favor! ¡Bueno! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Bueno basta! ¡Basta no! ¡Señor! ¡Se calla! ¡Se calla! ¡Estoy re caliente esto! ¡Cállate! ¡Por favor! Enrique, querido. Carlos. Estamos en un programa. Sí, está bien. Pido perdón. Pero este jugador no vigilante. Una trayectoria impresionante en el fútbol argentino. Independiente. River. Vueltas olímpicas. Campeonatos. Te has bancado todas las malas. ¡Medalla de Kung Fu! Te has bancado las malas. Espera. Espera. Ya está. Y has estado también... pudiendo disfrutar del triunfo. Mirá la cara que tiene defalada. ¿Cómo puede ser...? ¡Vos de sacárense a su modelo ahora! ¿Cómo puede ser que un hombre... ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Tomátela! ¡No, no, no! ¡Sos de mil putas! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Sacalo! ¡No, no, no! ¡Sacalo! ¡Sacalo de ese! Bueno ya está. No, no, ya está. ya está a mí te digo sinceramente loco el pedro te digo sinceramente te digo sinceramente carlos no esperaba una reacción de cómo no me están atacando desde hoy pero sabes por qué no esperaba esta reacción tuya porque vos te lo has visto con guapo de verdad porque te lo has visto en la mano de verdad porque ha sido jugar a canchas en la que era imposible entrar no al campo de juego al estadio y ha salido de estadios de los que era imposible salir y ha salido metiendo siempre el pecho delante y cómo puede ser que un hombre como vos con tu trayectoria y con tu límpida con tu límpido pasado no se haya podido controlar y darse cuenta que ésta es una joda para tinelli no me quiero Te lo juro que me voy a poner, yo le pongo el ojo. ¡Saludar a Marcelo! ¡Ahí se me pique corto, eh! Marcelo, mirá, en mi casa siempre vemos el programa. Te lo juro, me la ganas de llorar y la calentura que tengo. Y siempre digo, ¿cómo pueden caer estos pelotudos? ¡Qué grande, Carles!